La presentación oficial, estamos en vivo en directo con los amigos de Farmacia Sánchez Carestía, vestido de celeste, el señor Gonzalo Sánchez, el amigo de la casa, ya mismo lo saludamos y lo presentamos, amigo, ¿cómo andás? Primero, mil gracias por venir al piso acá de la Villa Deportiva, ¿todo bien? Muy bien, hola, ¿todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Sí? ¿Feliz de la vida? ¿Lo trata así la vida o no? Sí, semanas un poco intensas, pero bien, muy bien. La jefa, María Elena Carestía, bajamos un poquito el tema de retorno, ¿todo bien? ¿todo tranqui? Bien, bien, todo tranquilo, sí. Bueno, tranquilo es una forma de decir, digamos, pero sí, por lo menos todo bien. ¿Muchas notas tienen su haber acá en pisos así o no? No, una de las primeras. Una de las primeras, mirá. En radio un par, pero televisadas. Televisión nada. Estamos inaugurando con ustedes. Está flaquito o está ancho, Gonzalo, se está cuidando. Un poquito. ¿Sí? Un poquito, estoy mirando para los dos lados cuando cruzo la calle. Bien ahí. ¿Metió en una maratona o algo o no? No. Nada. Nada. ¿Del diabético o nada? Nada, nada. Bien ahí. ¿O en breve? En breve, cuando me invites, estoy. Bien ahí, perfecto. Vamos a hablar un poquito de los inicios de la empresa, María. Contame un poco, ¿cómo nace esta empresa y cuántos años hace? Bueno, en realidad, Sánchez Carestía va a cumplir ahora en mayo dos años. Sí. Nosotros adquirimos la farmacia que era de Cantó y esto surgió un poco porque, bueno, yo soy farmacéutica y, como fui mamá, empecé a quedar un poco en casa. Nosotros trabajábamos en Córdoba y nosotros trabajábamos en Córdoba y la idea era buscar algo más local. Y, bueno, surgió la posibilidad de comprarla y, bueno, acá estamos. Bien ahí. Sánchez Carestía hace dos años, pero Sánchez Tonioli hace cuánto, Gonzalo? Y hace un montón. Mi papá tiene, mi viejo tiene farmacia desde mis abuelos. Así que es un negocio familiar de hace muchos años. Después hicimos una fusión, en donde hay más socios y hoy tenemos 19 sucursales. 19, van por más. Vamos a intentar. Venga ahí. Se abre el abanico de, por ahí, países limítrofes, Sánchez? No, no. Es un tipo muy inversionista, es un tipo muy visionario, Gonzalo Sánchez. No, hasta ahora no, hasta ahora no se ve esa posibilidad. No, solamente Argentina. Hasta ahora intentamos pasar el coronavirus y ese es nuestro máximo objetivo que tenemos. Muy bien. Pero fui a buscar las bolsitas para enterar a los deportistas. Impresionante cómo laburan farmacia Sánchez Carestía. Siempre en seno. Por suerte, sí. O sea, cada vez tratamos de brindar mejor servicio y... Sí, tenemos una buena aceptación del público, de la verdad que nos viene acompañando. Y nosotros ya estuvimos antes, teníamos la farmacia que era de Merisman. De hecho, ahí nos conocemos con María Nela. Y conocíamos más o menos como el público, así que la verdad que nos vino acompañando y viene respondiendo bien a nuestra propuesta. Toda una familia detrás de la farmacia. Sí. Sí. ¿Son unos apasionados de lo que hacen, María? Sí, yo creo que nos gusta mucho ponernos desafíos todo el tiempo, digamos. Pero desafíos en el sentido de mejorar, de ver qué es lo que nos falta, qué es lo que el cliente está buscando y... Nada, eso. Bien. Bueno, han abierto sucursal también con Sánchez Antonioli en Falda del Carmen. Sí, camino Falda del Carmen en el centro comercial Shell. Con una propuesta distinta, tiene góndolas. Está muy bonito la sucursal. Bueno, acá lo mostramos y ha quedado espectacular. Le hacía falta, ¿no?, a esa zona un centro comercial. Porque no solamente hay farmacia, también está Corralón Vergés y varios más. Sí. Ahí está la sucursal, sí. ¿Y cuáles son los proyectos, por ejemplo, con esta farmacia? El hecho de sumar y captar público... Claro, era una zona que entendemos, nosotros vivimos cerca, nosotros vivimos en Causana, entendimos que había una necesidad. Y creo que lo estamos pudiendo captar. La verdad que la gente de la zona, de los barrios por ahí cerca, que son barrios que crecen mucho, se está trasladando a la sucursal, así que estamos muy contentos. Y también, bueno, hay un tráfico impresionante, ¿no?, en esa ruta cada vez más. Así que, la verdad que nos va bastante bien. Marian, ¿por qué crees que la gente lo sigue? ¿Por qué crees que hoy consume mucho farmacia Sánchez Carestí y también Antonio, en diferentes puntos de la provincia la gente? Porque tienen buen precio, porque ofrecen buena calidad, a un precio accesible. Tratamos de cubrir todas esas aristas que decís. Principalmente es brindar un buen servicio con profesionalismo. Y tratamos de tener amplio stock, tratar de atender casi todas las obras sociales. Y un horario extendido. Pensando en la salud de la gente, digamos, las personas no eligen cuándo enfermarse, digamos, o cuándo van a necesitar. Y siempre que pensamos en qué hacer, nos ponemos en el lugar de clientes. Entonces, ¿qué necesitaríamos y qué elegirías a la hora de elegir una farmacia? Gonza, ¿qué es lo que más consume la gente hoy? Y medicamentos. Medicamentos. Entonces, nosotros el 60% de lo que vendemos, el 70% de lo que vendemos es medicamentos y tenemos muchísimo con la obra social. La obra social más importante es PAMI, que son la gente que está más medicada y que más consume. Esto PAMI ahora amplió un poco la cartera de cobertura. Tiene una cobertura nueva al 100. Así que a todos los afileos de PAMI que quieren volver a ver a su médico y tengan que volver a ver a su médico, revean qué medicación necesitan. Y hay un montón de medicamentos que se están cubriendo el 100. Esto es nuevito. Así que, bueno, eso es generalmente lo que más consume la gente. Y la verdad que con esta propuesta nueva del gobierno, los abuelitos van a poder llegar a cubrir un montón de medicación que no estaban cubriendo y que gastaban un montón de plata antes para poder acceder a ellos. ¿Te hace renegar un poco las obras sociales o no? Sí, sí, se hace renegar mucho. ¿Por el tema de cobranza te patean y te patean, así como las publicidades? Sí. ¿Es así? Así es. Así es. Se paga en Abra 12, se paga de todas formas. Pero hay que tener paciencia, no queda otra. Sí. Y bueno, es así. Es un circuito. Es un circuito que, mirá, nosotros somos tan familiares y tan de tradición que no es un segmento donde sea atractivo para la gente, no sé, excepto alguna cadena muy grande, pero la gente no, el comerciante como comerciante no busca la farmacia para meter porque es muy complejo. Sí, la verdad que no hay rentabilidad tan grande, por más que uno ve que la farmacia esté llena, los márgenes son muy chicos, la forma de cobrar es muy distinta y muy difícil. Bueno, es un rubro, nosotros decimos que es como para especialistas, no cualquiera está en el sector. Bueno, Mariana, estamos mostrando acá al aire la campaña de vacunación. Esto lo están haciendo, ¿no? Sí. Para embarazadas, niños entre 6 y 24 meses, mayores de 65. En estos momentos lo que se está consiguiendo es la vacuna antigripal, la trivalente. A partir del lunes. Claro, y a partir de la semana que viene y la otra va a estar llegando la tetravalente. Esa viene, por ahora tenemos dos marcas, una es Istibag y la otra es Fluar Quad, una cosa así. Bueno, esa es para todo el mundo. Antes venía una junior que era para niños a partir de los 6 meses y ahora la junior no se hace más. Y esta es para, digamos, desde los 6 meses en adelante se pone una dosis única para todo el mundo. Esa es la que más están recomendando, pero, bueno, también esta de la otra, por el que, digamos, está apurado, es la primera que salió. Pero ya la semana que viene va a estar llegando. Y con, bueno, nosotros en la farmacia tenemos un beneficio de socios, donde vos te asocias a la farmacia con una tarjeta virtual, generalmente lo hacemos, que es con el número de DNI, un par de datos la primera vez que van. Cada vez que compran, bueno, aparte de sumar puntos con cada una de las compras, se obtienen diferentes beneficios. Sorteos, descuentos, y en este caso, si sos socio de la farmacia, la colocación es sin cargo. Golazo. O sea, me tengo que hacer socio ya. ¿No sos socio? No, no. No, me tengo que hacer, ya. Ah, tenés que hacerte. Además, todas las personas... Le escribo al señor Agustín Pizarro. Claro, todas las personas que van... Aparte me tengo que vacunar sí o sí ahora. Sí. Claro, ahora sí. Eso y la de neumo también. Y la peneumo. Claro, por eso, por eso. Son dos que me tengo que hacer. Son diferentes, sí, sí, porque la de la gripe es solamente para el antígeno de la gripe A. Bien. Y la de la peneumo es la de la neumonia, esa se pone cada cinco años. Correcto. Bueno. Esa es la que tendrías que sí o sí ponerte. En todo tipo de sucursales, entonces. O sea, Sánchez Carestia, acá en Carlos Paz, Sánchez Antonioli, brinden el servicio. Sí. Así es. En breve van a estar los dos. Sí, la vacuna, la tetravalente, está más o menos en 1.200 pesos. Como para que la gente sepa, el valor más o menos. Y por ahí la gente me pregunta de las obras sociales, si las cubren o no. Por ahora las que hemos venido autorizando, las cubrió. Sí. Eso se ve en el momento. O sea, cuando la persona va con el pedido médico, las autorizamos y, bueno, se respeta la cobertura de autorización. ¿Cómo está viviendo el tema del coronavirus y dengue? Quiero tener sus opiniones. Va para cualquiera de los dos. Tema polémico, bueno, aquí en Carlos Paz hay poca gente en la calle, es un hecho, no se venden cosas. Bueno, salvo las farmacias y el resto, está todo prácticamente parado. Nosotros puntualmente, bueno, por una cuestión de servicio de salud, no podemos quedarnos en casa. Entonces, a partir del lunes principalmente, que fue cuando durante el fin de semana se tomaron diferentes medidas y el viernes comenzó un poco toda la vorágine del coronavirus, nos juntamos a tomar diferentes medidas para la atención, poder resguardar tanto la salud de nuestros clientes como la salud de nuestros colaboradores. Y, bueno, por ahora venimos bien. La gente está ahora un poco más tranquila. Creo que todos están como respetando bastante. El viernes y el fin de semana fue bastante caótico porque todo el mundo buscando, obviamente, alcohol en gel, barbijos, alcohol, bueno, todo tipo de desinfectantes. Que dicho sea de paso, vamos reponiendo lo que conseguimos. O sea, no... Hay poco en el mercado. Hay poco y los precios que tenemos son los precios que trasladamos. Nosotros no tenemos una política de cambiar el precio o defender la unidad por el precio. Lo que teníamos lo vendimos, largamos vendiendo a principios de marzo a 7 pesos, lo que vale un barbijo, y hoy creo que estamos en 50. Y eso es porque el proveedor nos viene aumentando y la verdad que tenemos algunos reclamos de decir, che, mirá cómo aumentan los precios. No somos nosotros, lo único que hacemos es trasladar el precio que tenemos. Sí, igual eso en lo que es barbijo, el que estaba, creo que era 4 pesos, pasó a 7, hoy está a 10. El otro que vos decís estaba a 17 y hoy estaba, después pasó a 50, hoy a 80. Si pueden conseguir, por ejemplo, si se consigue un barbijo a 10 pesos, pero hoy no hay de ninguna. De hecho, hoy la reposición, que estuve hablando con un proveedor hasta recién, estaba para 50 pesos. No sé si el costo de los materiales aumentó, la verdad que no sabemos, no tenemos una información, lo que sí buscamos la factura, le digo factúremelo, necesito mostrarlo porque la verdad que no podemos defender el precio, no es que nosotros le agregamos margen. ¿Creen y piensan que por ahí la gente va tomando conciencia? Porque lo he escuchado, por ejemplo, ayer a Franco Vázquez, un amigo acá, jugador de Sevilla, España, que habló para torneo de competencia y dijo, y la gente en Europa, y más que todo en España, se lo tomó en chiste, y bueno, empezó a hacerse valer el coronavirus, hubo varias muertes, y es como que ha tomado conciencia. ¿Acá en Argentina lo ven así? Sí, mira, la verdad que vemos una respuesta impresionante de la gente, hace la cola como lo tiene que hacer, entra la cantidad de gente que puede entrar a los locales, no solo el nuestro, sino a otros locales que vemos, a una verdularía, a una carnicería, pero fundamentalmente los nuestros, que es donde podemos verlo, se respetan, respetan la distancia, están limitando, nosotros tenemos limitado el lugar, el franja de seguridad para que podamos dialogar sin riesgo, la verdad que lo vemos muy bien, la gente está tomando muchísima conciencia, son muy pocos la gente que le tenés que marcar, y hay una respuesta muy positiva de la gente, yo creo que eso también es muy importante, y se ve también en los números que tenemos, que no se desvirtúen, estamos en 80 casos, cuando vemos que Chile y Brasil realmente se les pararon los números, Uruguay parece ser que también, entonces la verdad que lo vemos, Córdoba particularmente hasta hoy está con 3 casos, los números, entonces hay que seguir cuidándose, y esto, la estrategia es prolongarlo en el tiempo, no tener un pico de la enfermedad, en donde no pueda el sistema de salud enfrentarla, y eso lleva que va a demorar un tiempo más que esto, hasta el 31 de marzo, no sé cómo seguirán las políticas públicas después del 31, pero suponemos que va a haber mucho más cuidados. Bueno, hoy vemos, fui a la farmacia y estaban todos con barbijos, en Sánchez Cáceres. Sí, nosotros, bueno, como te decía, hicimos un protocolo de seguridad para atención, en donde, bueno, a nuestro personal le brindamos todas las medidas de seguridad que encontramos y creemos necesarias, guantes, barbijos, ahora están llegando también unos anteojos, porque también es otra vía de contagio. Si respetamos la distancia en el mostrador, ya sería suficiente, y con un buen lavado de manos, y limpieza del mostrador constante, quizás no necesitaríamos de todo esto, pero bueno, mejor pecar por excesivos que correr algún riesgo, porque bueno, nosotros tenemos que brindarle seguridad a todos, y para eso también, para poder brindar un buen servicio y no tener que cortarlo, es necesario tomar. Pero bueno, toda la gente está tomando conciencia. Yo lo que les pido a la comunidad es que si tienen algún síntoma, o tienen algún pariente o alguien que esté enfermo, o que tiene, por ejemplo, alguna predisposición, digamos, por enfermedad, o tiene mayor de 65 años, niños, que no concurran a la farmacia, que manden a alguien, también tienen a disposición el WhatsApp de la farmacia, donde pueden hacer pedidos, consultas, el fijo también, se pueden mandar cadetes, o sea, hay un montón de otras alternativas para evitar llegarse a la farmacia, y así nos cuidamos todos, porque no es solamente nosotros, es todos. Consejo oficial de Farmacia Sánchez-Caresti, entonces, me parece perfecto. ¿Tocamos un tema de prevención general? Creo que sí, ¿no? ¿Hablamos algo? Sí, en realidad la prevención es lo que se está diciendo. Lavado de manos, bueno, con el tiempo que ya saben, creo que todos hoy aprendimos cómo lavarnos las manos. Siga, siga, siga. Bueno, aparte de eso, tratar de no saludarse, no llevarse las manos a la cara, a la boca, a los ojos. Nosotros principalmente, que venimos de trabajar en la farmacia, llegamos a casa, por ejemplo, antes de saludar a las nenas, nos bañamos, cambiamos la ropa, y bueno, tener esas precauciones. Y bueno, y el que pueda quedarse en casa, eso sería lo mejor, creo. Pero, no hay que subestimar. Cumplía cuarentena. Por ejemplo, mi hermano está de vacaciones en Brasil, viene el 24. Agarrate Catalina. Sí. Encima, si te denuncian, chau. Te meten adentro. Además, creo que hoy te denuncias hasta tu hermano, ¿no? O sea... Sí, sí. Estamos todos asustados, o sea que... Es importante que respetemos y que respondamos como sociedad, como venimos respondiendo, y aguantar, ¿no? Yo creo que hay una respuesta muy buena de todos, inclusive nuestro personal y los chicos y los grupos de trabajo nuestros, la verdad que hay un compromiso gigante para enfrentar esta situación, ¿no? Porque ellos también directamente ponen en riesgo su familia y, bueno, y su salud en particular. Y la verdad que la tomo con un compromiso gigante, así que tenemos que cuidarnos entre todos y ayudarnos a prevenir. La línea de contacto oficial, Marianela Gonzalo, es esta. Sí. Se pueden preguntar cosas, lo que sea. Ahí se... Ahí pueden... 3541-152-152-58. Exacto. En ese pueden hacer pedidos, consultas, mandar una foto con la receta y se autoriza, mandamos al cadete, o sea... En este caso, digamos, por las prevenciones que estamos teniendo, quizás la gente lo use más, pero lo puede usar durante todo el año. O sea, eso está no solamente por esta situación. Esa vía está siempre. Vemos que la gente se está volcando más este medio porque, bueno, evitamos tanto tiempo de estar en la farmacia y, por otro lado, es como mucho más práctico. Entonces, solamente pasan y lo retiran, pagan y lo retiran. Así que este medio se está dando muchísimo más. Claro, y que por ahí ahora tenemos tantos productos que están en falta, como, bueno, ya nombramos, alcohol en gel, barrijo. Por ahí la persona, antes de que se llegue a la sucursal a consultar si entró o no, quizás a través de WhatsApp, es más fácil y no se llegan solamente a eso. Bien, perfecto. También se le está haciendo frente a la gripe en general, porque no solamente hay corona y dengue y sarampión. Sí. Claro. O sea, hay los síntomas que da el coronavirus. Son los mismos que cualquier refrío o cualquier gripe, ¿no? Después vos tenés que llegarte al centro de salud o llamar al médico, en donde se van a hacer diferentes estudios o diagnósticos hasta llegar si es o no coronavirus. Pero en sí, tos, fiebre, dolor de cabeza y dolor general de cuerpo es lo que se da en todas estas indicaciones. Sí tenemos que tener en cuenta que ahora estamos terminando el verano pero vamos a arrancar la época más fuerte de gripes, de resfríos. Entonces, no nos viene nada mal estas medidas para replicarlas un poco, no aislarnos, digamos, en la cuarentena, pero sí el lavado de manos y todo eso. Son todas cosas que deberíamos usar siempre para prevenir cualquier tipo de enfermedad y que, bueno, ahora vamos a empezar la época, o sea que sí. Pero sobre todo, hoy, por lo menos en la farmacia, son medicamentos crónicos de gente que siempre consume y, bueno, para la prevención de ahora. Sí le solicitamos a la comunidad que no se automedique porque, bueno, eso es importante para no descartar cualquier tipo de diagnóstico que uno puede enmascarar. Amigo Gonzalo Sánchez, para los pocos que no conocen Farmacia Sánchez Carestía, si tuvieras que vender el producto, ¿qué servicio le ofrece a la gente de Villa Carlos Paz y al turista que anda deambulando por Cárcano? Mira, en Cárcano particularmente hay un equipo muy lindo, atienden muy bien, hay un surtido impresionante y los chicos se ocupan de resolverle todo al cliente. Así que el que esté por ahí se va a garantizar todas esas cosas. La obra social la tenemos casi todas, así que entiendo que es una solución más que un problema. Bueno, obviamente que es lindo leerlo, pero es algo que sabemos porque por algo la gente también nos elige. La atención, más allá del servicio que nosotros podamos brindar en stock, horarios, infraestructura, si no tenés una linda atención y un lindo equipo humano frente al mostrador, no sería posible y eso lo vemos a diario, digamos. Igual no sabés lo que nos ocupamos cuando no pasa eso, ¿no? Porque a veces tenemos devoluciones negativas de algo que no salió y la verdad que hacemos todo un esfuerzo todos, nos hablamos, nos peleamos en casa, hacemos de todo para ver en qué pasamos, en qué agarramos, cuál fue el problema, qué no supimos explicar, porque a lo mejor teníamos razón, pero no lo pudimos explicar, no lo supimos resolver. Así que la verdad que eso sí lo tenemos muy presente y gracias a Dios cada vez que entramos a una farmacia siempre hay alguien que te dice che, la verdad que qué bueno que están, gracias. Así que tenemos una linda evolución del público en general. ¿Cuántos son en total? ¿20, 30, 40, 50? Tenemos que nombrar a Agustín Pizano de la gerencia de marketing, no un fenómeno. Están 10.000 las 24 horas. En total... Pero nos responden los mensajes. En total, total, somos 180. ¿180? 170, 180. Ah, es un equipo amplio. En total. Claro, si son 19 farmacias, es verdad, son muchos. Sí. Hay una sucursal en el rollito, también. Muy bien. Y... ¿Se viene alguna sucursal nueva en Carlos Paz o no? Por ahora no. Quizás le estoy sacando... No, por ahora no. Mentira, verdad. Por ahora no. Por ahora no. Quizás más adelante. A lo mejor. A lo mejor. Ojalá. Bien. El ganó, obviamente, zona de carga no no, viene para este lado la cosa. No, no, no. No tengo nada visto. No le puedo sacar la primicia a San Francisco. No tengo nada visto. No hay nada. No hay nada. Pero bueno, está como proyecto. Nos encantaría. Nos encantaría, sí. Nos encantaría. Claro. Bien. Y proyecto en general, como empresa, Sí, como proyecto sí, tenemos dos sucursales en vista de abrir, pero son en Córdoba. Córdoba. ¿Zona? Una... No, no, si no se puede decir está todo bien. Una en Nueva Córdoba. Digámosla vos, la primicia acá. Una en Nueva Córdoba, la otra no te la puedo decir. Te la digo después, cuando esté. No hay ningún problema. La confirmó Nueva Córdoba. ¿Zona que es del Instituto? Por ahí debe ser. No, Nueva Córdoba. No, Nueva Córdoba. Dije Alta Córdoba. Cerca de... Pleno centro. Claro. Cerca de Terminal y el Patio Almos. Pleno centro, bien. Y la otra en Córdoba, también. La otra en Córdoba, también. En Córdoba Capital. Sí. No me quiere contar nada ¿Se han sentido cómodos los chicos? Muy bien. Muy cómodos. Yo creo que tocamos un poco... variedad de temas. Nos faltó dengue. ¿Querés que tocó un poquito dengue? Sí. Dos segunditos antes los saludos, ¿sí? Dale, hay un montón. Yo les pregunté en general coronavirus y dengue, pero... Claro. Últimos dos, sí. Dale, nada. Dengue hay que prevenir. Hay 500 y pico casos en Córdoba. Así que... Muchos. Hay que cuidarse. Hay que... Y tenemos stock en la farmacia de repelentes. Hoy es una amenaza más directa del dengue. Repelente de todo tipo. O sea, virales, líquidos y demás. Aerosoles, cremas. Sí. Por ahora. Bien. Y último consejito. Busquen información oficial. No se aturdan con información de WhatsApp, de medios que no son confiables. Busquen información oficial. Lo más serio posible. Bien. Perfecto. Me dijeron que se sintieron cómodos. Muy cómodos. ¿Sí? Empezó un poquito nervioso Matías Camisani, pero es un fenómeno. Está el asado... Es el primero de él. Está el asado pendiente por medio. Soy mejor asador. ¿Qué pasa es que te enfermaste? Sí, es verdad. Cuando me llamó me enfermo. Sé que soy mejor asador que en mi trabajo de medios. Pero se extraña eso. Usted sabe, se extraña. La juntada en breve ya lo vamos a hacer. Porque Nico Mayorano, un abrazo grande al amigo también del grupo de Costa Azuse. Ya no fueron parte más, pero seguramente nos va a seguir juntando. También nos mandó mensaje para juntarse. Perfecto. Saludos, Cámara 3. Acá lo que quieras decir, Gonzalo Sánchez, primero. No, gracias. ¿Algún consejo o algo? No, gracias a vos. Los consejos creo que lo dimos a todos los que teníamos. Sí. Gracias por la paciencia. Perdón por los nervios. Y, bueno, la próxima vez saldrá mejor. No, espectacular. Salud, Mariana. Bueno, yo, nada. Muchas gracias por la oportunidad, Gonzá. Acercarnos un poquito más a la ciudad, digamos, que nos conozcan, que no hay nada raro. Y, bueno, nada, los esperamos. Sabemos que por ahí tenemos cosas por mejorar y eso es lo que nos ocupamos todos los días. Gracias de corazón por venir al piso y por el apoyo incondicional para toda la difusión del deporte. Gonzalo Maranela, un gusto. Muchas gracias. Gente, nos vamos. Nosotros nos reencontramos seguramente. Bueno, van a estar desgrabados viernes o sábado. El tema es que no viven en Carlos Palos, pibes. Viernes o sábado vamos a estar en el grabado de 14.30 a 15.30. Y también el día sábado va a salir esta misma nota. Nosotros el lunes se envió en directo acá a Canal 7, La Villa Deportiva con Duel Deporte. Chau. Buen resto de jornada. La Villa Deportiva con Duel Deportiva con Duel Deportiva. La Villa Deportiva con Duel 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 Deportiva.